¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, excelente inicio de semana, la temperatura en 28 grados al mediodía en Monterrey, el cielo se mantiene mayormente nublado, el sol por ahí se asoma entre las nubes, esta condición de cielo va a continuar en las próximas horas y hay probabilidad de chubasco y tormenta de forma ocasional esta tarde, así como en parte de la noche, yo sé que le quedamos a deber con la lluvia, al menos no se presentó como estaba pronosticada, sí, algunos chubascos aparecieron durante parte del fin de semana, las temperaturas máximas para hoy en la región, 32 a 33 grados en Piedras Negras, Nuevo Laredo y Reynosa, 30 en Monclova y la comarca Lagunera, 29 en Ciudad Victoria, 31 grados en Matamoros, 28 en Tampico, Saltillo, 23 de máxima, con el cielo en general parcial a mayormente nublado y la aparición de chubascos de forma dispersa durante esta tarde y noche, observamos la imagen satelital, aquí tenemos un sistema frontal lentamente avanzando al sureste, nubosidad dispersa en gran parte de la República, la presencia de chubascos en sectores del occidente, centro también en el Golfo de México, frente a la costa de Tamaulipas y de Veracruz, también en la península de Yucatán, aquí tenemos al frente, como le digo, moviéndose lentamente y en las próximas, en los próximos días, va a continuar con ese lento desplazamiento y eventualmente va a traer aire seco, van a despejarse los cielos, tendremos condiciones más estables, se van las probabilidades de lluvia y altas presiones tomarán control, eso sí, esperando mañanas frescas con temperaturas mínimas ligeramente por debajo de los 20 grados centígrados, al menos en el caso de Monterrey y zonas bajas de Nuevo León, así que bueno, vendrán días con el cielo soleado y sin precipitación, hoy todavía chubasco es posible de forma ocasional, durante la tarde y parte de la noche, un sistema frontal avanzando lentamente al sureste, mañana en la madrugada todavía algún aguacero aislado es posible, cielo medio nublado al amanecer, vea como el cielo se despeja en gran parte de la región noreste, sin embargo, hacia el sur del estado, en zonas montañosas, todavía algún chubasco no descartamos de forma aislada, el frente seguirá moviéndose al sureste, altas presiones toman control, aire seco se infiltra, tendremos mañanas frescas y tardes cálidas, menos húmedas y con el cielo mayormente a completamente despejado, vendrán días soleados en gran parte, o en prácticamente lo que resta de nuestra semana, para hoy en Monterrey, cielo parcial a mayormente nublado, chubasco y tormenta eléctrica de forma ocasional, posible máxima de 30 grados, 30 a 40 por ciento la probabilidad, todavía comenzando la noche y a las cero horas, estimo 24 grados con el cielo mayormente nublado y todavía con ese aguacero, de forma reitero ocasional, para que lo tome en consideración el resto del estado, hoy con máximas de 32 grados en Anáhuac, 31 en Sabinas Hidalgo, Cerralbo y China, 29 a 30 en Montemorelos y Linares, 20 a 22 grados en Galeana y Doctor Arroyo, mañana amanecemos con ambiente agradable, templado, mínimas de 20 a 22 grados desde Anáhuac hasta Linares, 13 grados en Galeana y 15 en Doctor Arroyo, con el cielo nublado variable, algo de precipitación no descartamos en la madrugada, se despeja el cielo en buena parte del estado y Anáhuac llegará a 33 grados de máxima, 32 Sabinas, 32 China, 31 en Cerralbo, hacia el sur del estado de la región citrícola, chubasco no descartamos con el cielo nublado variable, 30 grados será la máxima para Monterrey, la probabilidad de lluvia en un 20 por ciento en la madrugada y en parte de la tarde, con el cielo de medio nublado a parcialmente soleado y vea cómo vamos a ir el resto de la semana, mañanas frescas con mínimas de 18 grados, tardes cálidas, menos húmedas, pero ya con el cielo soleado mayormente a completamente despejado, sin probabilidad de lluvia, máxima de 31 grados el miércoles, 32 jueves y viernes y 31 para el sábado. Así las cosas en cuanto al tiempo, buen inicio de semana, cuídese mucho.